En un tiempo viví ignorando aquí que ese mundo no era mi hogar Arruinaba mi vida ofendiendo a mi Dios Mas un día comprendí que allá con mi Jesús es mi hogar celestial Ya diviso la playa celeste, ya escucho los coros cantar Ya las luces del puerto me anuncian aquí que mi hogar celestial Con mi Padre a morar ya muy pronto iré Si Señor, Aleluya, pero que no nos encuentre descuidados Como en los días de Noé, los hombres comían y bebían Se daban en casamientos, jugaban y se divertían Sin mirar al firmamento Sus ojos se habían cegado para no ver al Señor Cuando el diluvio llegó y que el arca se cerró Los encontró descuidados Aleluya Cantos conocidos Cristo es mi prójimo Cristo es mi prójimo Pues Él me amó Estando herido Me levantó Y curó mis llagas Y mi alma ungió Con el aceite De su santo Espíritu Por eso canto Oh, Aleluya Por eso doy alabanzas A mi Dios Por eso sirvo yo A mi Salvador Pues ya perdido Me rescató Pues ya perdido Él me rescató Sí Señor Aleluya Porque no hay nada más grande Que el amor de Dios Aleluya Ahí vamos Ahí vamos Sí Señor Aleluya Si conquistar es todo el mundo Y sus riquezas Si edificar es altas torres Hacia el cielo Si tú pudieras disfrutar Del mundo entero Y su vanidad Nada conoces Pues no has probado El amor De Dios Aleluya Aleluya Dios les bendiga Mis hermanos En este día Doy gracias a Dios Que aquí estoy con ustedes Los que no me conocen Me llamo Juan Velásquez Vengo de Fresno California Gracias al Señor Que una vez más Puedo Venir Y estar aquí con ustedes Por primera vez Y espero en Dios Que no sea la última vez Sino que Podemos seguir Continuando Estando con ustedes Reciban saludos De mi pastor Mi hermano Leopoldo Aguilar De Fresno Y de los hermanos de Fresno Ahí vamos Nos olimos Allá en los oligos Se oyó una plegaria De un hombre postrado En humilde oración En ella imploraba Al Padre Divino La angustia era amarga Su corazón En soledad En aquella amarga agonía Se dio por su amor Solo ahí Con los cielos formó su concierto Alzando su voz Estando hablando La turba se acerca Y vienen a prenderle Como un mal hecho Soldados romanos Con palos y espadas Son guiados por Judas El hombre traído En soledad En aquella amarga agonía Se dio por su amor Solo ahí Con los cielos Formó su concierto Alzando su voz Aleluya Gracias a Dios Por el sacrificio Haciendo gran burla Así lo juzgaron Y allá entre los malos Contaronle a él En cambio de vida Le dieron la muerte Por sus beneficios Vinagre con miel Vinagre con miel En soledad En aquella amarga agonía Se dio por su amor Solo ahí Con los cielos Formó su concierto Alzando su voz Así fue llevado A la cruz del Calvario Llevando el pecado De la humanidad Y sus últimas frases Muy entrecortadas Perdónales Padre Toda su maldad En soledad En soledad En aquella amarga agonía Se dio por su amor Solo ahí Con los cielos Con los cielos Formó su concierto Alzando su voz Aleluya Gloria al Señor Bendigo a Dios Que una vez más Es una bendición De poder cantar Y alabar al Señor Tengo ya Bueno Desde mi niñez Me ha gustado cantar Me ha gustado desde Pues si Desde joven Me ha gustado cantar Y alabar al Señor Desde muy pequeño Pero damos gracias al Señor Como dijo el Pastor Rita O el hermano Que estaba predicando Que gracias al Señor Por su palabra Porque esa es la que nos hace Una vez más Reflexionarnos Y ver al Señor Ver a Él Eso damos gracias al Señor Por los hermanos Y ministros Que nos empujan Para seguir buscando De Dios Y pues como les digo Desde entonces Me ha gustado cantar Y por eso aquí estoy cantando Le doy gracias al Señor Por eso mis hermanos Aleluya Al meditar Dios mío En las cosas En las cosas Que tú me has dado Mi corazón se inflama Turbado de emoción Pues no encuentro palabras Sabrás con que expresar Mi Cristo El agradecimiento De mi alma Para ti Cambiaste tú mi vida Y me diste esperanza Y desde aquel momento Mi alma Recibió Un gozo tan sublime Que al paso de los años Has sido Como la fuente De mi felicidad Oh agradecimiento Hay en mi corazón Y canto de alegría Elevo con mi voz Porque muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Gracias Señor Con mi voz Con mi canto Señor Quiero alabarte Y glorificar tu nombre Señor Porque has sido tan bueno Para conmigo Y no nomás para conmigo Sino con cada uno De tus hijos Señor Muchas gracias Señor Muchas gracias Denle fuerte aplauso Al Señor Jesucristo En ese día Aleluya Las veces que las pruebas Tú has puesto En mi camino En vez de ser derrota Han sido bendición Pues ni por un instante Tú me has dejado solo Así tu santa mano Has sido mi sostén Permite que mi vida Y yo ponga Por servirte Que dentro de mi alma Presente siempre esté Tus múltiples favores Y tus misericordias Y aun sin merecer Verlas has tenido Para mí Si la saben Cátalo conmigo Canto de alegría Que elevó conmigo Dile Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Aleluya Si Señor Que bueno es el Señor Es muy bueno el Señor Aleluya Permíteme Señor Decirte lo que siento Ahora soy feliz Pues ser tu hijo es Muy grande privilegio Permíteme Señor Servirte todavía Yo quiero serte fiel Arranca el ayer Limpia más mi vida Yo quiero ser de ti Señor Un vaso limpio Y que lo llenes tú Y que lo llenes tú De tu gracia De tu virtud Y tal como tú Señor Tú si hermoso soy Y aquí estoy Mostrarme a tus pies Y que bello es Y cuán bello es Cambias Cambias es mi vivir Y me dices luz Que grande es tu amor Mi buen Mi buen Jesús Si Señor Que grande es tu amor Señor Por lo vil y no me Preciado Vinice Señor Para rescatar aquello Que se ha perdido Señor Muchas gracias Aleluya Yo quiero ser de ti Señor Un vaso limpio Y que lo llenes tú De tu gracia De tu virtud Y tal como tú Señor Tú si hermoso Soy Y aquí Estoy Mostrarme a tus pies Y que bello es Y cuán bello es Cambias es mi vivir Y me dices luz Que grande es tu amor Mi buen Jesús Que grande es tu amor Mi buen Jesús Que grande es tu amor Mi buen Jesús Aleluya Si Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya Perdóname Señor Postrado Postrado Yo estoy Ante tu altar Sé que te ofendí Que lejos yo viví De tu voluntad El mundo me engañó Y solo me ofreció Perdóname Señor Su falsedad Pero hoy regreso a ti Porque ya no No puedo más Perdóname Permíteme sentir Permíteme sentir Señor El calor de tu presencia Dale a mi pobre corazón Dale a mi pobre corazón Depender 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 Perdóname Perdóname Sí Señor Gracias por tu perdón Señor Jesús Gracias Señor Aleluya Permíteme Sentir Señor El calor de tu presencia Y dale a mi pobre corazón Tu bendición Que pueda yo servirte Hasta la muerte Quiero siempre serte fiel De ti siempre depender Perdóname Aleluya Gloria al Señor Aleluya Y que el Señor nos ayude Oren por nosotros Oren por mi pastor Que el Señor nos ayude Para cumplir la misión que el Señor tiene para nosotros ahí en Fresno Oren por nosotros mis hermanos La última Ahí está Aleluya 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 Yo le canto a mi Señor Aleluya Aleluya Y a su nombre Y a su nombre Aleluya 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 Aleluya, gloria a Dios Aleluya Dios les bendiga mis hermanos, les amo ¿Qué le digo a los hermanos de Nashville y de Indiana? Y los hermanos de Fresno Aleluya, Dios les bendiga Aquí les dejo lugar a mis hermanos de Amiens